Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este flash informativo de Universidad Te Informa. Vamos a estar desarrollando las noticias más importantes de la jornada del día de hoy. Comenzamos con la provincia de Mendoza, el centro de estudiantes del Colegio Universitario Central, junto con el equipo directivo, realizaron un importante debate en las instalaciones de este colegio, colegio de la Universidad Nacional de Cuyo, por supuesto, en donde fueron invitados cada uno de los candidatos y candidatas de los diferentes frentes partidarios que van a presentarse en los próximos comicios del 14 de noviembre. Muchos estudiantes, cientos de ellos, escucharon atentamente las respuestas de los representantes de las distintas fuerzas políticas como Cambia Mendoza, el Partido Verde, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Partido Federal, Frente de Todos, Vamos Mendocinos y Compromiso Federal. Son los jóvenes los que han hecho posible este debate. Ellos no se dejan llevar por los eslogans de campaña. Más bien, han querido conocer sin intermediarios qué piensan cada uno de los candidatos y candidatas. Estas fueron las palabras de su directora, Cristina Zamorano, directora del establecimiento, mientras que el debate estuvo moderado por Román, Ruperti y Godoy, quien dijo que los ejes de este debate trataron temas de educación, de conectividad, género y diversidad, crisis ambiental, desarrollo sostenible, economía, pobreza y empleo. Seguimos en el ámbito provincial y aumentaron la recompensa por el paradero de Abigail Carniel. El Ministerio de Seguridad de la provincia anunció en el día de hoy un aumento en la recompensa para quien aporte datos que puedan ayudar al esclarecimiento del caso Abigail Carniel, la joven de 18 años que desapareció el 15 de abril de este año y cuyo paradero sigue siendo una incógnita. Las autoridades de esta cartera ofrecieron 550 mil pesos, pero también advirtieron que el pago de la recompensa estará supeditada a la cantidad de datos aportados, circunstancias que deberán ser certificadas por la autoridad fiscal interviniente. Pasamos al ámbito nacional. La Secretaría de Comercio anunció en el día de hoy la posibilidad de congelar más de 1.200 productos durante 90 días. El Secretario de Comercio del Interior, Roberto Felletti, se reunió esta mañana con empresarios de productos de consumo masivo en el que se manifestó la intención de que se mantengan los precios congelados de 900 artículos por 90 días en una primera etapa. Esta medida responde al último dato del INDEC, en donde la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro integrantes costó más de 29.000 pesos en agosto, un 55,5% más que el año anterior y un 28,8% desde que comenzó el 2021. A modo de comparación, el salario mínimo de agosto fue alrededor de 28.080 pesos, una brecha de 1.133 pesos o casi el 4% para llegar a comprar lo mínimo para poder alimentar a una familia en nuestro país. En el ámbito internacional, diferentes diputados de la oposición en el gobierno de Chile presentaron en el día de ayer en el Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica de la venta de una minera en un paraíso fiscal revelada por los papeles de Pandora. Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron el miércoles en el Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera. Lo acusan de usar su cargo para negocios personales por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los papeles de Pandora. Es absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta, solo para favorecer sus intereses personales, tal como hemos conocido en esa tercera cláusula. La acusación constitucional se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación. La venta en 2010 de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera durante su primer mandato. La Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir a inicios de noviembre si aprueba o rechaza la acusación. En caso de que prospere, la causa pasaría al Senado, donde la correlación de fuerzas es más estrecha y se requieren dos tercios de los votos para destituir al presidente. Está previsto que el proceso de destitución se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido el próximo presidente y renovado el Congreso. El gobierno de Piñera, cuyo mandato termina el 11 de marzo, señaló que la oposición presentó una acusación sin fundamento jurídico en busca de réditos políticos. Este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional y la verdad que no habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional. Según la investigación de los medios locales CIPER y LABOT, publicada en los papeles de Pandora, la minera Dominga fue vendida a un empresario amigo de Piñera por 152 millones de dólares. El pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, condicionando el último pago a que no se estableciese un área de protección ambiental, como reclamaban grupos ambientalistas. Según la investigación, el gobierno de Piñera acabó por no proteger la zona de la mina, por lo que el tercer pago se efectuó. El presidente defiende su inocencia, asegurando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer gobierno, por lo que sostiene no haber participado en la venta de Dominga. Y de esta manera damos fin a este flash informativo. Si querés seguir informado, podés ingresar a www.unidiversidad.com.ar